hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del círculo friki hoy bueno estamos como siempre con bruno buenas bruno hola muy buenas y también tenemos aquí a dos invitados muy especiales porque nos van a venir a hablar de un ver cam y que en el momento que ahora estamos hablando aún no se ha lanzado pero que en el momento que veréis la entrevista ya ya se habrá lanzado vale se trata del ver cam y de estos dos juegos que ya habéis visto en el canal que hemos hecho el unboxing vale atrás atrapa molly ahí si molly atrapa y yuncos y a estos dos juegos digamos han hecho en colaboración entre dos editoriales la editorial catalana tenemos aquí a víctor en representación de amplio de shock buenas víctor hola buenas qué tal cantado de estar aquí otra vez con vosotros que supongo que ya lo conocéis de otros vídeos que podemos pues viene aquí y nos explica un poco los juegos que va sacando y también tenemos aquí a dani varela que sería el responsable de la editorial chilena que también está a cargo de estos juegos de within play buenas dani hola hola cómo están bueno pues pues nada los tenemos aquí para que nos hablen de este ver cam y bueno si queréis explicarnos un poco de qué van estos juegos o porque son dos juegos que se podrán adquirir juntos o por separado bueno esto ahora nos lo explican mejor ellos y por si quieres dan introducete un poquito de lo que van los juegos si te parece ya en molly atrapa nosotros vamos a representar una una rañita que hoy en el bosque en el sur de chile y está encargada de proteger el bosque porque han llegado muchas especies invasoras entonces nosotros vamos a ir desbloqueando estos distintos bichos porque al principio nos ponen un un mosquito pero después uno va por colgando mariquita avispa y uno mejorando como los bichos que dan más puntaje el tema es que tenemos que ir construyendo nuestra tela nuestra tela de araña para poder ir capturando estos bichitos pero a veces no entra basura lo entretenido de la basura que nos permite interactuar con los juegos de los otros jugadores porque nosotros al colocar una basura tenemos que como decidir un casillero y todos lo colocan ahí independientemente que uno no sepa lo que están haciendo los otros entonces uno trata de tirarlos para para no afectarlo a uno mismo y lo tratar de achuntarle a los otros jugadores bueno eso es bueno a mí esto personalmente me gusta porque una cosa que pasa con los roll and ride muchas veces es que que al final son muy bueno algunos no todos pero son un poco multisolitarios aquello que no hay interacción entre los jugadores cada uno juega sus dados a su manera y se olvida un poco de los demás y en este caso pues que hayan mecánicas para para que esto no sea así no que no sea solo un simple multisolitario pues pues bueno a mí personalmente me gusta y a mí también me gusta eso es un buen elemento del juego y en yuncos nosotros vamos a manejar un petrel de un pajarito que vive que es costero él pone los huevos en la isla de choros y después viven como en alta mar todo el rato entonces él tiene problemas con la contaminación lumínica entonces el tema trata un poco de tratar de de ir mejorando las luminarias para que no no perjudiquen al yunco y además nosotros nos vamos a tener que ir avanzando por este mapa buscando alimento y también consiguiendo las estrellas el tema está de mejorar las luminarias están representado en un puzle que está ahí abajo y el tema de la reproducción que es de los nidos que ponen los huevitos está hecho en el puzle de arriba este es un poquito más sencillo que hemos le atrapa pero es súper entretenido o sea que se ve un poco el mapa y los los diferentes puzles que comentan que con unos dados vamos haciendo el camino del pájaro y con los otros dados podemos ir montando estos puzles para que se venga a ver si se ve estos puzles de aquí para aquí ostras cuesta la cámara al revés para para ir obteniendo pues más puntos y bonificaciones no entiendo claro la idea es con uno de los dados vamos a elegir la trayectoria del yunco y con el otro tenemos que ir rellenando los puzles para ir consiguiendo puntaje adicional y algunas habilidades que también nos van a permitir poder movernos de distintas maneras dentro del juego muy 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 curioso porque al final son dos juegos diferentes que al final no o sea un sistema parecido porque se juega con dos dados o bueno con roll and write pero que son dos juegos totalmente distintos no la en el momento de jugarlo en uno estás cazando insectos en el otro estás haciendo viajar a un pájaro no sean lo que habéis hecho dos juegos similares en cuenta diseño y todo esto pero luego que al final son dos juegos también distintos y compatibles entre ellos la idea era que fueran dos experiencias completamente distinto en el mismo formato como decir lo mismo dado la misma cajita todo el cuento pero serían dos experiencias completamente diferentes bueno yo aún no he podido jugarlos me llegaron hace poco lo he hecho el unboxing pero pero bueno ya digo que antes de que acabe la campaña durante la campaña sacaré vídeos explicando tal vez no sé si haré una explicación del reglamento o a lo mejor alguna partida tutorial así porque como se puede jugar en solitario pues también se puede mostrar un poco de esta manera vale no sé si quieres añadir alguna cosa bruno no creo que está bastante bien explicado yo bueno me gustaría probarlo a ver si tenemos ocasión de coincidir y y ponerlo y ponerlo en común a ver si si tenemos ocasión aunque últimamente está siendo complicado con esta pandemia pero pero no no por mí ninguna duda en este aspecto ahora ya sí bueno si si se pudiera mostrar la campaña y hablar un poquito más no de de los paquetes y bueno no sé si si antes de entrar a la campaña no sé si si les gustaría explicar un poco esta colaboración no porque es algo que no no vemos cada día no de de estas dos editoriales de países diferentes no y que se están uniendo para sacar estos dos juegos no si quieres explicar un poco como como fue esto no sé si bueno pues yo creo que esta colaboración ya viene dada de también de que nosotros empezamos a trabajar con eitel no con caracol juegos de mesa entonces ya teníamos este rodaje previo de trabajar vía chile y de y de ver que en chile pues se están haciendo cosas realmente muy interesantes y que es un mercado que es más pequeño que el español lógicamente pero que creemos que está sinergia y está licenciado juegos de chile y que de chile se llevan juegos nuestros para allí pues es muy interesante y más pues con una editorial como with and play que ya tiene una trayectoria que tiene ya unos juegos en el mercado bastante consolidados pues para nosotros en el caso dentro de ellos pues ha sido una ha sido algo muy importante el hecho de poder trabajar con ellos y de coeditar estos juegos porque para nosotros también significa abrir una línea de juegos que hasta ahora no no teníamos no nos dedicamos al juego familiar y ahora pues con esta línea de juegos roll and bright pues se abre un se abre todo un universo para nosotros y bueno y todo esto pues gracias a más que nada gracias a la intermediación de ítel en este caso que ha sido el nexo de unión entre entre datos editoriales no vale si nosotros le comentamos que teníamos ganas de ya salir de como internacionalmente con nuestros juegos y ahí hay que nos juntó una reunión con victor organiza una reunión y empezamos a conversar de las cosas que estamos haciendo o que podríamos hacer en el futuro lo más cómico de todo que nosotros con con victor victor nos dice así como más o menos pensando que a mediano plazo íbamos a trabajar juntos y lo último así terminando ya casi nos estamos pidiendo le dije uy y tenemos estos juegos que todavía no están listos listos pero están como en carpeta y le muestro los roll and write y el victor abre los ojos y dice pero esto es lo que yo necesito es lo que yo ando buscando no no yo quiero partir con esto quiero partir este lo antes posible para que no me no no se interpongan con las campañas que tiene preparadas para más adelante y nos metimos de cabeza a terminar los últimos detallitos que le faltaban a los juegos empezando a preparar la campaña las gráficas y bueno y ahí estamos dándole duro no porque salga todo bien si no ha sido ha sido una relación una relación fructífera en en eso no es que ambas editoriales pues necesitamos tener necesitamos tener juegos nuevos continuamente para poder estar a como está el mercado hoy en día que los lanzamientos bueno ya lo sabéis vosotros no son semanales las editoriales grandes lanzan lanzamientos cada semana entonces tenemos que intentar ponernos un poco a la altura al menos intentar editar el máximo número de juegos con calidad lógicamente y yo creo que esto ha sido de hecho lo que decía dan y nosotros estuvimos hablando casi todo el rato de un juego de futuro no a de un año vista de hacer un juego inspirado en los juegos que han hecho ellos ya en chile sobre todo currú inspirados en la naturaleza pero eso llevarlo a la península y hacer un juego también con las mismas premisas pero en la península y eso es un proyecto que tenemos ahí que vamos a continuar trabajando pero sí sí como dice dan y al final fue todo como bueno me interesa mucho esto vamos a hacer esto y de ahí pues ya llevamos un mes y largo trabajando casi dos meses y ya tenemos casi toda la campaña lista falta algunos detalles algunas gráficas pero ya está todo bastante listo si bueno le habéis metido caña no porque yo recuerdo la la charla que tuvimos no yo también yo también yo también que antes lo estábamos hablando precisamente y decía ostras digo la última charla digo me acuerdo que que hablemos del del juego de la como era patrulla pulgosa brigada pulga brigada pulga eso el de tarraco lo digo bien tarraco y luego había otro ostras el primero que hablamos la castañera eso es una castañera y claro salió estos digo ostras digo digo si este no sabíamos nada este se lo tenía pero en esa conversación si os fijáis hubo un momento de la conversación que dije que estamos trabajando en varias licencias también lo dije pero no dije que estamos trabajando en varias licencias y una de las licencias pues era esto nos tenías ahí engañados bueno no no me alegro mucho de que salgan este tipo de juegos primera es son llamativos son bonitos y luego que bueno que a mí es que la mecánica de roll and ride a mí me encanta creo que también le gusta bastante a lo mejor no ha probado tantos pero sí que los cantantes como tú pero no sé y es una mecánica que bueno es que es que la puedes disfrutar sólo en compañía o sea como sea y siempre bueno yo cuando veo un juego roll and ride ya me llama la atención ya sólo por eso y además estos que son bastante llamativos en cuanto a el arte que allí hay juegos roll and ride que tienen un arte muy abstracto tipo numérico tipo de colores y estos en cambio pues tienen un arte pues bastante conseguido no no se ve la araña en este caso y bueno haces algo sí que haces algo y que además que como siempre pues bueno nuestros juegos siempre nuestra línea editorial todos los juegos los hacemos en catalán y como veis aquí tenéis el el escudito en castellano de la explicación y luego en catalán y aquí abajo del todo si veis tenemos el sello este que ya pusimos en carteros hoy aquí este sellito que distingue el juego como que es un juego chileno y este otro sellito de aquí que distingue al juego como que es un producto lingüísticamente responsable en cataluña son son detalles que hacen que el juego aparte de lo que es el juego puramente si no tenga un valor añadido y el último valor añadido que más importancia ponemos nosotros es que la producción del juego es de kilómetro cero o sea todo el juego se va a hacer en cataluña no se va a hacer en china ni se va a hacer en ninguna otra parte que trae que conlleva esto conlleva que los mecenas como en todos nuestros proyectos van a recibir sus juegos sólo dos meses después de empezar la campaña claro eso no hay ninguna editorial española ahora mismo que lo pueda garantizar en sus proyectos y bueno eso es un valor añadido no materiales ecológicos producción kilómetro cero y sobre todo el compromiso de que los mecenas tengan sus juegos en dos meses siempre ha sido un factor diferenciador de vuestra editorial el hecho de dar esa opción de tener la edición en catalán de apoyar también el comercio local y hacerlo aquí pero no sólo eso sino además normalmente siempre los juegos que sacáis tienen unos precios muy competitivos que eso es difícil de conseguir teniendo en cuenta que todos sabemos que la producción aquí siempre es un poquito más cara que hacerlo en china con lo cual bueno pienso que tiene mucho mérito poder producir aquí y además hacerlo un precio muy competitivo como hace sí lo que pasa es que siempre nos encontramos con dificultades por ejemplo es lógico que a lo mejor no podamos competir con un producto similar en cuanto a número de componentes por ejemplo porque claro estamos hablando de juegos roll and bright que por el mismo precio tienen muchos más componentes pero claro hay que ser conscientes de dónde sale ese juego cuáles han sido los costos de ese juego cuál ha sido la tirada inicial de ese juego nosotros al ser una editorial pequeña no nos podemos permitir tiradas muy muy grandes iniciales entonces eso también se tiene que tener en cuenta que no somos una multinacional y nosotros ni with and play por ahora ojalá mucha gente mucha gente ya lo pedí ya bueno ese tema se ha discutido mucho no de si se fabricaba afuera si se fabrica adentro todo esto y mucha gente decía que estarían dispuestos a pagar un poco más con tal de que se hiciera aquí y que que luego te llegará pues eso lo que tú dices no en dos meses o sea yo creo que la gente al menos muchos mecenas son conscientes y lo saben entonces van a apoyar el proyecto igual aunque sepan que si se hubiera fabricado en china pues se hubieran pagado dos o tres euros menos no lo sé si hubieran pagado dos o tres euros menos y hubiera tardado medio año más por ejemplo la mayoría de campañas que se han hecho el último los últimos dos meses casi todas llegan los juegos en marzo o sea para que os hagáis una idea claro y luego hay una frase que he dejado a medias que eso digo que hacen cosas que casi parezco ya que los catalanes hacen cosas pero me refería a que a que los run and write a veces pues no todos tampoco pero sí que hay muchos que simplemente pues tachar números o tú tiras algún número marco este número pues eso no que se busque pues un mínimo de temática no decir bueno pues mira es una araña que va a capturar insectos entonces si estos insectos van tantos frutos estos tantos pues ya le das un poquito pues más de vida al juego no que no sólo te ha salido un 2 está echado dos y luego busca el 4 y luego no sé que a mi parecer que el juego tenga esta temática pues le da un valor añadido eso es como parte de nosotros como editorial de buscar como inspiración en la naturaleza porque además en la misma naturaleza te puede contar detalles que pueden servirle al juego como el tema de las basuras en las telarañas fue por ver una basura no es de la araña se oye mira podríamos hacer que cayera que molestan las basuras o o bueno en fin cualquier detallito no sabría decir otro en estos momentos pero sí con la naturaleza te entrega toda la información y nosotros lo adaptamos con con mecánicas con ciertos elementos para sí bueno que el vuelo del pájaro se ve afectado por la contaminación y además se orientan con la en el guión del vídeo que sale de guía de por la 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 cosa la trayectoria la navegación estelar la navegación estelar y es por eso mismo el pajarito se guía con la estrella y todo el puente y está representado en el juego entonces eso hace que la experiencia del juego sea más completo no y de hecho de hecho en el pájaro este el junco es un súper pájaro porque se puede meter hasta 80 metros en el agua a bucear y además creo que duerme en el agua duerme ahí en el océano es un bicho la verdad bastante particular aquí está el superpájaro dato curioso sí 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 yo escuché el otro día que lo explicaba chilo el hermano de dani que también es de with and play y me quedé asombrado la verdad no lo sabía bueno todos estos detalles de la naturaleza que que parecen tonterías que luego cuando te las explican te sorprenden un montón ha sido toda la vida así pero yo no lo sabía y un detallito que mencionaron al jorge mi hermano al chilo él es biólogo marino entonces él ve siempre que hacemos juegos y hablamos de naturaleza es como el intermediario de estos conceptos un poquito más complicados de repente y nosotros los bajamos los volvemos de una forma más transversal bueno está muy bien porque aparte que es eso que vuestra historia está enfocada en esta temática no todo lo que sea naturaleza y bueno animales vegetación todo no que eso está muy bien que es una editorial super que supongo que también bueno lo comentamos que si no habéis o sea si colaboráis es siempre que haya esta temática para que encaje en la editorial de los en las dos editoriales no digamos que no o sea que no podéis colaborar con cualquier tipo de juego que tiene que ser juegos pues que encajen con esta temática de nada lo que pasa es que nosotros tenemos la suerte de que como tenemos entre comillas la suerte no de que ellos sí que se han especializado más en juegos orientados a la naturaleza y a la divulgación de la naturaleza nosotros nos hemos orientado más a un juego puramente familiar entonces claro quiere decir que nos es más fácil integrar diferentes diferentes líneas digamos a ver si no es mucho pero yo creo que esta línea de juegos de la naturaleza está perfectamente con lo que con nuestra filosofía de juegos que acerquen a la gente a lo que sea a cosas interesantes si es que habéis encontrado un producto perfecto en las dos editoriales y que la sinergia pues es perfecta un detalle que nosotros como editorial en nuestro público objetivo ni siquiera son los jugones más acérrimos sino que son familias de repente que tienen gusto por la naturaleza que este por ejemplo podría ser su primer juego y de ahí quedan con el gustito de los juegos de mesa porque acá por lo menos hay muchas familias que no conocen como todo el mundo como especialista en juegos de mesa conocen los más típicos los monópolis y de repente llega un juego como como currú les gusta y empiezan oye donde se sacan otros juegos como este y ahí empiezan a meterse en todo el mundo y como decía son enfocados en la familia entonces ahí tenemos el el nexo sí que puede ser un trampolín para luego ya seguir jugando a otro tipo de juegos o de misma temática pero un poquito más duretes también bueno pues ahora sí no sé si queréis decir alguna cosa más o queréis enseñar el vercam no si queréis te enseñamos un poquito la campaña que todavía nos faltan algunas gráficas veréis que no está completa pero bueno bueno para que la gente se haga un poquito la idea de hecho cuando cuando la gente vea esta entrevista pueden ir al vercam y que dejaremos el enlace en la descripción y ya estará abierto o sea que ya podrán ver la versión final digamos pero para comentar un poco lo que lo que encontrarán no sé si ya me veis la pantalla no me has dado a compartir es que no sale aquí la espera espera ahora ahora sí ahora sí a ver ahí está vale pues aquí tenéis la página de 3 campaña bueno la página de campaña esto solo lo podemos ver ahora desde dentro bueno nosotros primicia tenemos antes de que empieces víctor tenemos ha venido aquí un invitado a saludar espera que lo meto ahí buenas miguel hombre espera que quitaré un segundo hola a todos hombre miguel hola a todos hola a todos hola a todos disculpe no sabía que uno de los autores de hecho sale en los dos juegos no sé él como autor y coautor en el otro sí sí disculpe no sabía que en la entrevista entonces estaba en un partido terminó el partido y me metí de inmediato ya casi lo escucho perfecto no voy a manejar estar acá calladito saluda a todos y a todos buenas miguel no no ¿qué tal? ¿cómo ha ido el partido? ¿has ganado? ¿sí? ganamos ganamos ahí jugué mal pero no eché el último tiro así que me revimí no he visto por el instagram alguna jugada digo hombre saber jugar no como nosotros bueno no sé si lleva un poco de retraso jajaja sí estábamos apretados el último cuarto había jugado mal antes me metieron y y pude enfocarme en el último tiro y cayó y ganamos por dos así que me revimí jajaja y eso pues nada miguel estamos comentando los juegos los han explicado un poco disculpe que le he interrumpido hay retraso creo digo que estábamos hablando de los juegos y ahora íbamos a presentar la página de Verkami para enseñar un poco bueno pues cómo será la campaña y qué qué recompensas habrá y bueno y todo esto los precios y ahora lo iba a comentar un poco Víctor vale yo un honor trabajar con Víctor con Dani con Chilo que no está y con mi hermano Eitel para nosotros ha sido maravilloso este proceso con Dani y Chilo venimos trabajando en los fines de 2019 ¿no Dani? sí 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 y partimos con Curruf Roland Wright que fue el primer juego Roland Wright que hicimos que fue PNP y ahora estos juegos lo hemos trabajado un montón y cada vez lo estamos apretando más creemos que de aquí a la campaña van a estar más apretados aún más apretados que la versión que ustedes recibieron como medios y por tanto creemos que la definición final del juego que va a recibir las personas va a ser de una calidad altísima así que yo estoy muy pero muy 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 contento por el proceso por las personas y el cariño de todos los medios españoles que nos han dado en estas semanas eso bueno pues ya habéis escuchado al autor y coautor también en el otro que está también Eitel que ahora no ha podido venir y nada pues si queréis ahora sí enseñar la página de Verkami sí por supuesto pues mira vamos a ir aquí no sé si la veis sí sí vale pues aquí veis la página de Verkami la misma página está en catalán y en castellano y bueno Junco se mueve la atrapa dos pequeños juegos Roland Blight inspirados en la naturaleza chilena y hay una nueva cualita de este juego con la historia de With and Play y bueno por ahora tenemos 112 seguidores vamos aumentando la verdad cada día aumentamos unos cuantos y bueno básicamente hacemos una pequeña presentación de cada juego de cómo funcionan los juegos incluiremos un PDF para que tú aparte de lo que de lo que te explicamos puedas ver el reglamento cómo se juega y ya os digo que faltan algunas cositas por poner como las recompensas en la página principal pero ya las tenemos aquí en un ladito las tenemos aquí falta poner algo en imagen pero bueno entonces nuestro objetivo va a ser que intentar que el máximo número de personas pues durante el de Adlibit pues colaboren en el proyecto y para ello vamos a hacer una promoción que vamos a a dar los dos juegos juntos por el módico precio de 25 euros y además te vamos a regalar dos dados promocionales exclusivos los dados que van a estar ilustrados con las gráficas de los juegos entonces por 25 euros te podrás llevar los dos juegos más los dados en Adlibit y por 14 euros cada juego también con los dados en Adlibit vale y luego ya después aparte si has sido mecenas fuera de Adlibit y te quieres llevar los dados también puedes optar por comprar los dados aparte si has sido mecenas de alguna otra recompensa pasado el tiempo de Adlibit el juego continuará valiendo 14 euros pero sin el obsequio cada juego 14 euros y los dos juegos 26 vale y también esto es ya fuera de Adlibit el envío internacional a Chile el juego con envío chileno al particular a 28 euros y luego ya entran las tiendas tenemos el primer pack de tienda pequeña por 59 euros que le entran 3 copias de Yunkos y 3 copias de Molly y además su logo en la campaña y lo promocionamos en las redes la tienda mediana que serían 6 copias de Yunkos y 6 copias de Molly además del logo la promoción en las redes sociales y su logo de la tienda en el manual del juego que hemos destinado un lugar para las tiendas y por último la tienda grande que serían 12 copias más 12 copias de Yunkos y de Molly logo en la campaña promoción de las redes sociales perdón luego de la tienda en el manual del juego y además aquí añadimos una copia de cada demo para que lo puedan demostrar en la tienda a las redes sociales a los clientes etcétera etcétera y esto van a ser un poco los precios y los packs que vamos a ofrecer creemos que es un precio bastante competitivo y en vez de hacer un precio near live inferior al precio que el juego tiene lo que vamos a hacer es obsequiar a la gente con estos dados exclusivos y además como siempre en todos nuestros proyectos entre los mecenas entre todos los mecenas del Air Rebirth también sortearemos un pack de juegos de mesa tanto en Chile como en España vale y esto de los dados digamos si tú entras en el Air Rebirth de 25 euros te vienen los cuatro dados así personalizados bueno no te vienen dos dos pero para cada juego o no dos es un dado para cada juego entonces exacto sí bueno no es que sean específicos al juego sino que tienen la ambientación del juego pero sí son dos dados siempre no duplicamos el número dependiendo del pack no es que no sería si cambiabais los dados normales por estos no en principio un juego normal pero además dos dados extra correcto correcto y bueno estos son un poco los precios que damos claro lógicamente nosotros queremos que todo el mundo pues entre en Air Rebirth y y se lleve pues eso ¿no? o bien los dos juegos por 25 euros o bien perdonad que dejo de compartir o bien pues que coja alguna de las dos ofertas de de 14 euros pero que se lleve los dados promocionales para nosotros claro queremos que participe el máximo número de personas ¿no? y por la experiencia de otras campañas sabemos que que la participación más o menos va a ser alta esperemos no me he fijado cuánto es lo necesario para fundar el proyecto hemos puesto 3.500 euros pero eso lógicamente no es real eso quien trabaja en Vercamia sabe que es un una pequeña pones un 25% de lo que realmente se necesita en un tipo de proyecto así o sea que es bueno es una pequeña ayuda que recibimos y más que nada es una manera de promocionar el juego antes de que salga a la venta y también es un test de mercado para saber si el juego pues va a tener una viabilidad porque interesa a la gente o no interesa eso es importante también vale y y tenéis pensado algún stretch goal ya o esto no se puede decir o se puede decir no los tenemos pensados pero tenemos que ir cerrándolos porque claro el juego al lo hemos ofrecido ya tan completo por decirlo así claro nosotros íbamos a poner la cuna impresa claro ya está impresa doble cara en las hojas pero el fabricante ya nos lo ha hecho a doble cara en las hojas entonces ahora tenemos que pensar otros pero tampoco es descartable que los que estén sean a partir de cifras más altas y y los vayamos viendo durante la durante la campaña o sea añadiendolos vale bueno a priori creo que es un producto atractivo y bueno lo que decías lo que hablábamos antes un precio muy competitivo que por 25 euros con el liber y además estos dados extras pues puedas tener estos dos juegos bueno pues yo pienso que está muy bien que está en la línea de otros juegos como el Monstries que sacasteis en su momento y que tanto triunfó y vamos pues ojalá siga la misma línea y lo podáis fundar rápidamente ojalá a ver ya empezando con más de 100 seguidores pues bueno de momento no es una mala señal la verdad no, no, no para nada pero es eso hay que continuar trabajando en las redes hay que ser persistente y bueno y es un proceso que ya conocemos pero que siempre siempre tenemos que seguir innovando en las campañas para captar a más gente y tener nuevos mecenas sí, sí, por supuesto sí, sí vale bueno pues creo que más o menos ha quedado todo bastante explicado no sé si queréis añadir alguna cosa o... no, yo solo añadir eso que esperamos esperamos que todo el mundo pase por la campaña aunque sea para consultar y a ver si le interesa el juego que durante estos días iremos colgando tutoriales de diferentes divulgadores y tendréis toda la información disponible para elegir si queréis participar o no pero ya os digo que vale mucho la pena a ver tú Dani ¿quieres añadir alguna cosa? no, yo lo mismo que si la gente se anime van a empezar a subir hartos tutoriales entonces ahí van a poder ver que los juegos tienen unas mecánicas bien simpáticas bien entretenidas y yo creo que ahí se podrían motivar bien para formar parte de la campaña Sí, yo bueno aún ya he dicho que no he podido probar los juegos aún pero espero probarlos pronto y espero también poder compartir mi experiencia con nuestros seguidores y nada enseñar si puede ser una partida aún como se juega para que se vean un poco la dinámica del juego que bueno que a mí de momento solo he leído los manuales y me ha llamado mucho la atención a la falta que lo pruebe y bueno Nosotros vamos a estar muy atentos a cualquier apreciación que tengan cuanto mecánica o gráfica de donde sea aquí felices de recibir ese consejo Bueno y nada eso que espero que tengáis mucha suerte que se funde rápido siempre digo lo mismo a todo el mundo porque no me gusta que la gente sufra que estos esos verkamis tan largos a veces cuando llega a ese punto que se quedan los números parados De hecho nosotros vamos a hacer un no lo he comentado vamos a hacer un verkami que no va a ser de 40 días va a ser de 28 días Vale ahora se hace más esto de reducir un poco es que son muy largos No, sabes que pasa que tienes que destinar muchos recursos para una campaña tan larga Ya Entonces es complicado estar continuamente motivando a la gente durante 40 días No, no, no es que hay toda esa parte en medio que acaba sobrando porque Bueno hay campañas muy muy exitosas que no les ha sobrado nada a nosotros con Monstries muy pocas veces estuvo parado o a mejor dos días o como mucho que estuvo que no se movieron los números y esa es la intención que siempre los números no paren de moverse pero mejor hacer una campaña de 28 días que no de 40 Es que si se paran es malo para para el que saca el juego porque porque se desanima y también para los mecenas que ven que la cosa está parada y no como que no incita tanto en cambio si ves que tú ves que va subiendo va subiendo pues claro esto algo y te acabas metiendo entonces bueno es yo creo que a mejor 40 días se hace muy largo muchas veces al menos No, a ver si tienes si eres un tienes una propuesta nueva o empiezas con una editorial nueva que que todavía no no tienes mecenas o sea no tienes un historial de mecenas pues a lo mejor sí que te va bien hacer una campaña larga para darte a conocer más pero en nuestro caso no es que seamos súper conocidos pero ya tenemos cierto calado y ya no nos hace falta publicitarnos tanto por decirlo así Ya tenéis un público vosotros ya tenéis un público hecho claro que esta gente de seguida que saquéis algo nuevo ya sabe que estáis sacando algo nuevo y se lo irán a mirar claro y tú Bruno que no sé quieres añadir alguna cosa no yo por mi parte lo mismo que tú que tengáis mucha suerte con el proyecto que lo fundéis rápido y nada muchas gracias Dani muchas gracias Víctor por pasaros por nuestro humilde canal a a explicarnos estos dos juegos que esperemos que tengan eso pues un buen futuro un futuro prometedor y nada estaremos atentos a las redes a ver cómo cómo evoluciona esa campaña y si habláis si habláis conmigo dadle las gracias por haber venido aunque se haya pasado así un momento fugaz a saludar porque supongo que tenía problemas de cobertura ya se le veía que le iba un poco más más lento y se le debe haber cortado porque se ha desaparecido así de golpe ya le bueno dadle las gracias por pasarse aunque sea un segundo vale bueno pues nada pues si os parece cortamos aquí no pues eso no sé si quieres despedir tú Bruno que se te dan mejor las despedidas pues nada pues pues adiós no que esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otra casa muchas gracias y hasta pronto hasta la próxima chao que estén bien cuídense chau 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 chau